F10 de febrero de 2018 11 y 53 de la mañana el Watford sufrió este sábado su primera derrota liguera desde que es entrenado por el español al caer por 2 a 0 ante el West Ham debido a un gol del delantero mexicano Javier Chicharito Hernández y otro del austríaco Marco Arnautovic. Gracia, que llegó a Vicarage, Ruth como reemplazo de Marco Silva, se estrenó en el banquillo con una derrota ante el Southampton en la FA Cup Copa de Inglaterra, pero aún estaba invicto en la Premier League tras haber sumado un empate ante el Southampton, 0 a 0, y una espectacular goleada al Chelsea, 4 a 1, en casa. No obstante, ante el West Ham, un gol de Chicharito de cabeza en el minuto 31 y otro de Arnautovic en el 71 atabaron con la invencibilidad liguera de Gracia en el Watford. El delantero mexicano ya suma 7 goles esta temporada en Premier League, los mismos que Arnautovic, quien aprovechó una serie de rechaces dentro del área para sentenciar el encuentro. Gerard de Ulofeu, cedido por el Barcelona en el mercado invernal, disputó 75 minutos y estuvo muy activo, encarando siempre que pudo y lanzando las faltas, aunque no estuvo atinado de cara a portería. Con esta victoria, el West Ham de David Moyes se coloca duodécimo en la tabla, con 30 puntos, los mismos que el Watford, que es un décimo debido a un mejor balance de goles anotados y encajados.